Muy buen día queridos estudiantes, ¿cómo se encuentran? Déjenme darle la bienvenida a nuestro ciclo anual San Marcos. Vamos a llevar el curso de literatura de manera asincrónica. Mi nombre es Evelyn Díaz, voy a ser tu profesora de literatura en esta oportunidad, con esta sesión. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a ver qué tema nos toca desarrollar, muchachos, en el ciclo anual San Marcos, en el curso de literatura. La semana número uno corresponde a hablar, muchachos, del tema géneros literarios. ¿Bien? Géneros literarios. Entonces, es el tema que nosotros vamos a desarrollar. A ver, a manera de introducción, chicos, bueno, vamos a empezar con nuestra clase. Como puedes ver ahí en la imagen, podemos observar, ¿no? A una señorita leyendo un libro, leyendo un libro. Es preciso, en este caso, de repente, ¿no? Se encuentra, pues, en un lugar tranquila, bajo la lluvia, o escuchando el sonido de la lluvia, leyendo un libro, ¿no? Bueno, este libro, ¿de qué aborda, no? Como bien dice aquí la observación que hemos colocado, es que la mayoría de personas apreciamos y valoramos la lectura de obras literarias. Así es. Independientemente, ¿no? De qué trate la obra literaria. Algunos nos gustan de diferentes temáticas, pero sí valoramos mucho la lectura de algunas obras. Pero algunos, ¿no? Entonces, dice, se dedican a estudiarlas y a crear categorías que permitan su mejor comprensión. ¿Por qué nosotros tenemos diversas lecturas, diversos libros que tratan, de repente, de una temática policial, o de repente, una historia de amor, una novela, o tal vez por ahí puede ser un cuento, o un libro de poesía, ¿no? Poemas, somos un poco más románticos. Entonces, ¿quién se encarga de clasificar las obras literarias? Tal vez por algunas características que poseen estas en común, o tal vez características particulares que puedan tener estas, ¿no? Entonces, hay especialistas que se encargan de ello, muchachos. Por eso es que hoy día vamos a hablar de los géneros literarios, ¿no? Más o menos tiene que ver con esa clasificación que reciben estas obras, ¿ya? Aquí podemos apreciar algunas imágenes, por ejemplo, ¿no? Grandes obras en la historia de la literatura como son la Odisea. Si nos remontamos un poco a la época de la literatura griega, ¿no? El clasicismo, ¿no? La Odisea es una obra que sirvió de modelo para muchos autores, muchos escritores, en este caso muchos poetas, ¿bien? Para todo aquel que se quiso dedicar en este caso a la literatura, ¿no? Entonces, es un modelo a seguir. Tenemos por acá también al gran dramaturgo William Shakespeare con su gran obra, ¿no? Conocido universalmente como Romeo y Julieta. ¿Quién no se ha identificado con esta historia de amor, no? ¿Quién de ustedes, muchachitos jóvenes, están buscando a su Julieta y las Julietas, no? Muchos de repente nos creemos Julieta y estamos buscando a nuestro Romeo también, ¿no? Una historia de amor, pero a la vez trágica también, ¿no? Porque sabemos que tiene un desenlace, bueno, funesto, ¿no? Que no es muy agradable, que digamos triste. Bueno, eso también te invita a que puedas leer este libro, esta obra, si aún no lo has hecho. Pero estoy segura que por ahí algunos ya conocen la historia de Romeo y Julieta. Bueno, tenemos esta gran obra también de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote, ¿no? El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, ¿no? Una obra también que es un gran modelo para la literatura española, ¿no? Para las letras castellanas, que ya iremos también nosotros clase a clase abordando estas grandes obras que estamos presentando, muchachos. Bueno, tenemos por acá, ¿no? ¿Quién es más romántico, no? Le gusta en este caso la lectura de la poesía, Pablo Neruda, este gran poeta hispanoamericano, ¿no? En este caso chileno, ¿no? Con su gran obra, 20 poemas de amor y una canción desesperada. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces, ¿quién se encarga de clasificar a todas estas obras, no? De acuerdo a su temática. Por acá, por ejemplo, esto es un libro de poemas. La obra de Cervantes es una novela, ¿sí? Romeo y Julieta es una puesta en escena, ¿no? Es una obra de teatro, ¿no? Y la Odisea es una epopeya. Entonces, profe, ¿cómo sabe usted que es epopeya, que esto es un teatro, una tragedia, una novela, un libro de poemas? Bueno, pues, justamente por ese estudio que se realiza y esa gran clasificación, nosotros así podemos ya reconocer a las obras de acuerdo a sus temáticas y a sus características. Y tú también lo vas a aprender en esta sesión, ¿no? Más o menos conocer cómo, cuáles son esas características, esos rasgos. Tenemos por acá a dos grandes, ¿no? Un filósofo por aquí, como es Aristóteles, y tenemos por acá un gran poeta, como es Horacio. ¿Ya? Entonces, estas obras, de cierta manera, son obras, modelos, como guías, referentes que tenemos y que inician el estudio de la literatura. O sea, hablemos un poquito de poética, muchachos. Por ejemplo, en la obra poética, escrita por el filósofo Aristóteles, sabemos que Aristóteles se ha desarrollado en varias, vamos a decir, en varias ramas. Una de ellas es la filosofía. Y él, pues, escribe este libro que habla un poco sobre la teoría de la literatura. Esta fue escrita en el siglo IV antes de Cristo, muchachos, y se reflexiona a temas relacionados como, por ejemplo, a la estética, la belleza, en este caso, que tiene. Es una característica fundamental en las obras de arte, como son las obras literarias. Y también habla sobre dos de los géneros que vamos a hablar hoy día. Habla sobre el género épico, por ejemplo, y el género dramático. Y dentro de esos géneros nos habla mucho sobre las tragedias y sobre las epopeias. ¿Ya? Este libro, en un inicio, se dice que se estructuró en dos partes. Lamentablemente, la primera parte sí se llegó a encontrar, y gracias a ello nosotros podemos tener un poquito más de información sobre el género. El género épico y el género dramático. Sin embargo, la segunda parte se dice que hablaba más sobre la poesía, ¿no? Sobre el género lírico, y esa parte, pues, se perdió. Entonces, no hay una información completa sobre ese género, de acuerdo a los estudios de Aristóteles, o en este caso, las reflexiones que él planteó en este libro, ¿no? De manera general, el libro poética, pues, de Aristóteles, muchachos, es como una guía, ¿no? Una guía para enseñar y mostrar, para crear un buen texto, un buen texto literario. ¿Ya? Ahora, por otro lado, también dentro de este libro poética, se reflexiona sobre ciertos conceptos, como por ejemplo, de la retórica, ¿no? Esto de que tenemos el arte de convencer o persuadir a través del lenguaje, manipular a través del lenguaje, ¿no? La retórica, el arte de hablar bien, ¿no? De hablar bien, por ejemplo. Y gracias a ese lenguaje rico que a veces podemos tener, podemos conmover, conmover a otras personas que escuchan, ¿no? Y la retórica está presente, por ejemplo, en la poesía, ¿sí o no? Se escucha bonito, ¿no? Cuando nosotros escuchamos un poema, nos recitan, tiene un ritmo, tiene armonía, tiene rima, entonces deleita nuestros oídos, ¿no? Nos da goce, nos da placer, ¿no? Se escucha bien, a veces nos conmueve, ¿no? Nos conmueve, nos motiva, nos puede hacer cambiar incluso de ánimo, ¿no? De estar tristes a estar alegres o viceversa, ¿no? Bueno, también dentro de la poética podemos encontrar diversos conceptos que vamos a ir seguramente conociendo nosotros en el transcurso del desarrollo de la asignatura de literatura, ¿ya? Como por ejemplo, profe, ¿qué es la mimesis? ¿qué es la catarsis? Y son dos conceptos que están muy relacionados a lo que es el género dramático. Son dos conceptos que tienen que ver con el teatro, ¿no? Y de aquí se parte, pues, ¿no? De este librito, como te digo, que es como una guía, como una guía, ¿ya? Muy bien, por otro lado mencionamos a Horacio, ¿no? Con su obra Arte Poética o en todo caso también llamada Epístola a los Pizones. En esta obra, muchachos, Horacio lo que hace de manera puntual nada más, él es un poeta, nos brinda, en este caso, los pilares de la literatura y él se basa mucho en la literatura clásica, en el clasicismo, ¿no? En el clasicismo. Entonces, él alaba, elogia a los grandes modelos clásicos, los grandes poetas, uno de ellos, por ejemplo, el gran Homero, y los coloca, pues, como paradigmas, como modelos, ¿para quiénes? Para los poetas principiantes, ¿no? Vamos a decir, los poetas que recién inician su actividad, entonces deben tener una guía, algo que les enseñe cómo escribir y de quién guiarse. Y es así que en esta obra se ensalza a los grandes poetas de la edad antigua, ¿no? Muy bien, bueno, muchachos, con esta introducción podemos empezar nuestra sesión de hoy y hablar de los géneros literarios. Primero, vamos a definir qué es la teoría literaria, conocer las características de los géneros y también diferenciar los géneros literarios a partir de sus rasgos formales y temáticos, nos dicen, ¿no? Todo esto lo vamos a cumplir, así es, ¿ya? Son nuestros objetivos y se deben alcanzar. Bueno, acá puedes ver imágenes de grandes representantes de la literatura, independientemente del tipo de obra que han escrito. Por ejemplo, si reconocemos a algunos, aquí tenemos a Miguel de Cervantes, por acá tenemos a Federico García Lorca, por ejemplo, por acá tenemos a Jorge Luis Borges, ¿no? Y tal vez no vamos a reconocer a todos, pero cómo no reconocer esta imagen, ¿no? A quién tenemos por aquí, a un gran representante peruano y universal, por ejemplo, tenemos al gran César Vallejo, ¿no? César Vallejo. Por acá otro peruano, mira. Peruano-español ahora, ¿no es cierto? Tenemos al gran Mario Vargas Llosa también, por acá Julio Cortázar, entre otros muchachos, entre otros, entre otros, ¿no? Muchos, muchos grandes representantes de la literatura. Bueno, la teoría literaria, vamos a ver, pues, es la disciplina que utiliza un conjunto de categorías o elementos que sirven para analizar y comprender mejor una obra literaria. Entonces, el objeto de estudio, el objeto de estudio, en este caso, pues, de la teoría literaria es el siguiente, ¿no? Su objeto de estudio es la obra literaria, ¿no? La obra, la obra, la obra literaria, ¿no? Nosotros tenemos que, en este caso, saber que ese estudio literario llamado teoría literaria se encarga de analizar la obra. En este caso, de repente, en lo formal, ¿no? Cómo está escrita, cómo se ha estructurado, la historia, cuántos personajes tiene, ¿no? De qué temática trata, si se ha escrito en prosa o en verso, tiene cantidad de personajes mínimo o muchos personajes, su temática, cuál es, ¿no? Entonces, todo ello nos va a ayudar a nosotros a poder estudiar a la obra en general, ¿no? Y quién se encarga de ese estudio de la obra literaria? La teoría literaria. La teoría literaria. Es por eso que dice por aquí, ¿no? Lo que va a hacer es justamente utilizar un conjunto de elementos que sirven para analizarlas, para analizarlas, estas grandes obras, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver por acá a los géneros, pues, ¿no? ¿Cuáles son los géneros? Y cómo definimos a los géneros, muchachos? Dice, los géneros literarios son cada una de las distintas clases o categorías en las que se pueden clasificar, pues, las grandes obras literarias, ¿de acuerdo? A sus características comunes en cuanto a su forma y contenido. Ya, forma y contenido, ¿no? Lo formal quiere decir cómo está estructurada y contenido se refiere a la temática de la obra, ¿ya? El tema que se aborda. Los primeros tratadistas en hacer clasificaciones, como ya hemos mencionado, fueron el gran Aristóteles y Horacio. Tradicionalmente se distinguen tres géneros, como podemos ver por aquí, muchachos. Entonces, las imágenes nos dicen mucho. Por acá vamos a tener estas obras que abordan así de manera general, nada más lo voy a mencionar, ya que luego lo voy a tratar a género por género, uno por uno de manera más detallada o con mayor detenimiento. Entonces, tenemos, por ejemplo, estas obras que tratan sobre grandes guerras, hazañas entre héroes, pueden ser legendarios o personajes mitológicos o dioses, por ejemplo, mitológicos. Entonces, ¿qué género se encarga de narrarnos este tipo de hazañas, este tipo de hechos, por ejemplo, en la edad antigua mayormente y ahora también en la etapa moderna? Entonces, le llamamos a este género el género épico narrativo. Luego vamos a detallar un poco más de este. Por aquí, ¿qué es lo que está haciendo este niño, muchachos? Ajá, muy bien, ¿no? Claro, este niño está declamando, está recitando, mira, utiliza su lenguaje corporal también para poder llegar más al auditorio y muchas personas que están viéndolo, pues, ¿no? Y seguramente va a conmover a muchos también. Entonces, él está recitando un poema, esos poemas, ¿en qué género se encuentran insertos? En el género lírico le llamamos. Lírico, lírico, ¿ya? Y por aquí, ¿qué es lo que podemos ver en la imagen? Bueno, estamos viendo ya, en este caso, a dos personajes en un auditorio, ¿no es cierto? Vamos a decir así, en un escenario. Y bueno, están debidamente caracterizados, ¿no? Al parecer, pues, trata sobre dos personajes, dos soldados, ¿no? Porque por la vestimenta me doy cuenta. Aquí estamos en una obra de teatro, ¿no? Estamos visualizando una obra de teatro, profe. ¿Y el teatro en qué género está? En el género dramático. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hay tres géneros. El género épico narrativo, el género lírico y el género dramático. Vamos a ir, vamos a ir hablando de cada uno de estos. Empezamos con el género épico narrativo. ¿Ya? Originalmente, el género épico, me voy a enfocar en la palabra épico, épico, muy bien, épico quiere decir hazaña, ¿no? Una hazaña, un, un, de repente, un acto heroico. De ahí viene la palabra épico. Entonces, originalmente, este tipo de obras que pertenecen a este género se componían en verso. En verso. ¿Ya? Y, profe, ¿qué cosa es un verso, no? Por ahí, de repente, todavía tenemos duda lo que es un verso. Y si hablamos, muchachos, de un verso, un verso es una, es un enunciado, un enunciado que está debidamente estructurado, es, eh, que va a poseer ciertos elementos. Por ejemplo, está sujeto a tener un, una rima, ¿no? Una rima. Es decir, algunos sonidos de ese enunciado deben concordar para crear así la musicalidad entre verso y verso. Por ahí también puede tener cierta medida, ¿no? Puede ser un verso de ocho sílabas, puede ser de diez sílabas, once, o de siete, o de seis, dependiendo, ¿no? Vamos a tener versos de arte mayor y de arte menor, ¿no? Que ya vamos a ir conociendo en la clase, ¿no? Se le llama así, ¿no? Verso de arte mayor cuando pasan las ocho sílabas métricas. Y versos de arte menor cuando son menos ocho sílabas métricas, ¿correcto? Muy bien, entonces los enunciados a los cuales llamamos versos son unidades que nos sirven para conformar, ¿qué cosa? Los poemas, las estrofas, ¿no? Van a tener ritmo, van a tener musicalidad, rima, una métrica definida. Eso es un verso. Antes se componía así, muchachos, en verso. Y se empleaba tanto en la narración como en la descripción de ciertos sucesos, acontecimientos o hazañas. Ya, entonces los antiguos grandes representantes como el gran Homero, por ejemplo, escribía sus obras, en este caso, o las cantaba, ¿no? Porque antes no se daba o no se daba lo que era la escritura todavía. Se componía así, pero ¿cómo se expresaba? De manera oral, nada más. El gran Homero así compuso estas grandes obras como son La Odisea, La Iliada, ¿no? En verso. Y se narraban ciertas historias de ciertos personajes legendarios. En este género, muchachos, predomina la objetividad en el sentido de que se expresa lo externo al autor. Entonces, Homero, por ejemplo, para poner, para seguir con el ejemplo, él no narraba pues lo que a él le parecía, ¿no? No daba su opinión, sino simplemente se dedicaba a describir esos hechos, esos acontecimientos que desarrollaban los personajes de la historia, de lo que él nos contaba, ¿no? Muy bien. Al evolucionar, nos dice, este género dio paso al otro, al género narrativo. Y ese género narrativo, muchachos, ya no se va a escribir en verso. Entonces, ya no se va a expresar en verso. Ese género narrativo ahora, mira, va a utilizar la prosa. Entonces, va a cambiar de nombre. Cuando se escribía en verso, cuando se escribía en verso, nosotros hablábamos del género épico. Pero cuando ya se escribe en prosa, hablamos del género narrativo. ¿Sí? Y, profe, ¿qué quiere decir la prosa? ¿Cuál es la diferencia de un verso? Bueno, muchachos, una prosa. También vamos a ver que se va a escribir un enunciado, pero la forma de lenguaje que vamos a emplear, en este caso, un lenguaje escrito, ya no va a tener una métrica ni una rima definida. ¿No? Entonces, ya también el autor o el escritor no va a cuidar, pues, que tenga de repente que concordar un sonido con otro, creando esa musicalidad, necesariamente, ¿no? No necesariamente. Podría haber, sí, pero no es obligatorio. Entonces, las ideas se van a plasmar de manera consecutiva, coherente y, en este caso, pues, cohesionada, pero así de manera seguida ya, ¿no? De manera, vamos a decir, hilada, ¿no? De manera hilada. Entonces, las prosas están conformadas más que nada por las oraciones, por los párrafos. En cambio, un poema estaba conformado, ¿por qué? Por versos, ¿no? Por estrofas. Pero si hablo, supongamos, de una obra que esté escrita en prosa, o una novela cualquiera que ahora leemos, tal vez, mayormente va a estar en prosa. Profe, yo leo las noticias de un periódico, ¿cómo está escrito? ¿En verso o en prosa? Está escrito en prosa, ¿no? Está escrito en prosa. Aquí tenemos algunos ejemplos. Mira, El Cantar del Mío Cid es una obra de origen español, ¿no? En autoría anónima, ¿ya? Y es una obra que nos habla sobre las hazañas de este héroe nacional de España, un héroe, un infanzón de Castilla que le sirve, pues, a su rey de manera leal, ¿no es cierto? Al rey Alfonso VI, mira. Y, bueno, en este caso, esta obra habla todo sobre este personaje. Él es el Cid, pues, Ruy Díaz de Vivar, llamado el Cid por los moros, los árabes, ¿no? Gracias a su valentía, a sus grandes hazañas. Entonces, esta obra trata de ensalzar los acontecimientos de este héroe nacional. El Cantar del Mío Cid se llama. Y esta obra, que pertenece a la Edad Media, más o menos, muchachos, a la Edad Media ya, está escrita así, ¿no? Está escrita en verso, en verso. A pesar que es una obra, mira, que nos narra, he hecho sucesos sobre un personaje, ¿no? Nos describe esos sucesos, esos hechos, ¿sí? Sobre un personaje y sobre todo, pues, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Sobre más que nada, trata sobre el enfrentamiento entre españoles cristianos con los árabes, los moros musulmanes, ¿no? La reconquista española es la temática de esa obra. Correcto. A ver, leemos un poquito el fragmento. Dice, Mío Cid, Rodrigo Díaz, en Burgos, la villa, entró hasta 60 pendones, llevaba, dice, entró, hasta 60 pendones llevaba el campeador, salía a verle todos, la mujer como el varón. A las ventanas la gente burgalesa, o sea, de Burgos, se asomó, con lágrimas en los ojos, ¿qué tal era su dolor? Todas las bocas honradas decían esta razón, oh Dios, y qué buen vasallo, si tuviera buen señor. Toda la gente en Burgos se compadecía, ¿no? Primero, te das cuenta que está escrito en verso, ¿sí? Te das cuenta que está escrito en verso, ¿no? Cada uno en verso, ¿ya? Cada una de las líneas son versos. Pero por otro lado, se está describiendo, en este caso, parte de la obra corresponde, pues, ¿no? Por ahí, a la salida del CIT de Burgos, ¿no? Cuando tú, cuando vayamos a desarrollar esta obra en el curso, te van a contar de qué trata, pues, el cantar del music. De repente, tú también ya sabes de qué trata. Has leído esta obra literaria, en el colegio, tal vez, ¿verdad? Entonces, te están narrando cómo él sale de Burgos, ¿no? Cómo la gente, en este caso, está conmovida con su salida porque lo admiran, lo respetan, porque dices un gran vasallo. ¿Cómo sería si tuviera un gran señor? Porque justamente él sale de Burgos expulsado por su rey, a quien él admira tanto y a quien él sirve tanto, ¿no? Qué contradicción, ¿verdad? Pero eso es parte de la temática, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ese rey lo expulsa a él de Burgos? ¿Por qué? ¿Por qué lo destierra? Bueno, pues eso ya lo vamos a saber más adelante, ¿no? Entonces, por ahí te dejo esa curiosidad también. Bien, entonces, solamente hemos colocado este ejemplo para que veas que esta obra, mira, está escrita en verso. Posteriormente, luego dice, las obras ya cambian de escribirse en verso y cambian a escribirse en prosa, como por ejemplo, esta novela francesa de Gustavo Flaubert es Madame Bovary, o Madame Bovary, ¿no? Madame Bovary, ¿correcto? Y esta obra trata, pues, ¿no? de una pareja, ella, Emma Bovary, esposa de Charles Bovary, ¿no? un médico de pueblo, de un pueblo, de una ciudad, vamos a decir, de un lugar, de un pueblito rural, no más, ¿no? Cómo se casa con él, pero bueno, esta obra también habla sobre, se desencadena toda una historia, ¿no? Más que nada, la temática que se desarrolla es la infidelidad de ella hacia él, ¿no? Ella le es infiel a su marido, ¿no? A su esposo. ¿Por qué las causas? Ya vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Entonces, mira, Gustavo Flaubert escribe esta gran novela y esta está escrita en prosa. Leemos y nos damos cuenta de la forma también, ¿no? Mira, ya no hay una métrica señalada, ¿no? Cuando leo, yo no voy a ver esa musicalidad o esa rima que puede existir entre enunciado y enunciado, ¿no? Entonces, está escrito en prosa ya. El novato que se había quedado en la esquina detrás de la puerta de modo que apenas se le veía era un mozo del campo de unos 15 años y de una estatura mayor que cualquiera de nosotros. Llevaba el pelo cortado en flequillo como un sacristán de pueblo y parecía formal y muy azorado, aunque no era ancho de hombros. Su chaqueta de paño verde con botones negros debía molestarle en las cisas. Bueno, entonces solamente queremos que tú veas la diferencia en una obra que está escrita en verso y una que está escrita en prosa. Aquí ya no hay una métrica ni una rima definida, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces, como te das cuenta, se da una evolución, ¿no? En la edad antigua, en la edad media, se solía escribir en verso este tipo de obras y posteriormente ya ahora hasta la edad contemporánea ya se escribe mayormente en prosa. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a ver en este caso algunas especies literarias que pertenecen al género épico narrativo. Estas son las principales especies, ¿ya? ¿Qué quiere decir una especie, muchachos? También hablamos de una, de algunos criterios o categorías que nos ayudan a clasificar obras ya más que nada por la temática específica, ¿no? Por características ya particulares. Si yo hablo, por ejemplo, de una epopeya, profe, ¿cómo es una epopeya? Una epopeya es una narración en verso, o sea, más que nada se daba en la edad antigua, en la edad antigua, dice, sobre héroes mitológicos, como trata de la, como se escribe, en este caso, las epopeyas se componían, primero que nada, se componían, no se escribían al inicio, ¿no? Solamente se relataban, ¿no? De manera oral nada más, ¿ya? Entonces, no se daba todavía en escritura. Entonces, estos, estas obras, estas epopeyas se componían en verso y así se cantaban, así se decían, así se divulgaban, ¿ya? Sobre héroes mitológicos y dioses, ¿no? Como sabemos, mayormente, todo el inicio de la literatura se basa en grandes obras literarias griegas, ¿no? Desde ahí empiezan. Y, como sabemos, en Grecia existe esta cultura, vamos a decirlo así, que habla, pues, sobre mitos, sobre dioses, sobre héroes legendarios, ¿no? Y habla mucho sobre dioses, en este caso, tienen una cultura, una religión politeísta, diversos dioses, ¿no? Encabezando por el padre de los dioses Zeus, ¿no? Zeus, te hablan de Atenas, te hablan de Poseidón, te hablan por ahí, pues, ¿no? De Eros, de Hera, te hablan de, de repente, de Apolo, tantos dioses que existieron en Grecia y posteriormente, ¿no? En la cultura romana, ¿no? También, Neptuno, ¿no? Cierto, Marte, etcétera. Entonces, claro, todo esto de, ¿y quién nos habla sobre ello, ¿no? Cuando nosotros encontremos una obra llamada Epopeya, o sea, esta especie literaria, te hablas sobre ello, se dan narraciones en versos sobre héroes mitológicos o dioses. Un ejemplo clarísimo es La Odisea. Es una epopeya, ¿le pertenece a quién? Le pertenece a Homero, pues, a Homero, ¿ya? Ahí está la imagen de, de la obra, por ejemplo, esta es una imagen que es parte de, eh, la obra, ¿no? Cuando se da el enfrentamiento del gran Odiseo, le llaman así a Ulises, Odiseo, con el cíclope Polifemo, ¿no es cierto? Por ahí, ¿ya? Con el cíclope Polifemo, ¿no? Entonces, nos narra, hazañas, aventuras, hechos, acontecimientos, también, ¿no? Sobre un personaje, en este caso legendario, como era el gran Ulises, Odiseo, el rey de Ítaca, y como, ¿no? De todas las peripecias que él tiene que pasar, y una de esas peripecias o dificultades es enfrentarse al gran cíclope gigante Polifemo, el hijo de Poseidón, para que pueda llegar a Ítaca, a su reino, ¿no? junto a su familia, a su hogar, después de la guerra de Troya, ¿no? De eso trata la Odisea, ¿no? De ese transcurso, de ese tramo, de todo ese tiempo, en donde él tiene que vivir ciertas dificultades, desde cuando termina la guerra de Troya, hasta que él regresa a su patria, a su tierra Ítaca, ¿no? Sobre sus peripecias. Muy bien, y esa es una epopeya, la Odisea es una epopeya. Ahora, un cantar de gesta, muchachos, un cantar de gesta es justo lo que hemos hace un momento hablado, ¿no? Tenemos el cantar del Miosit. Es un cantar de gesta. ¿Y qué es un cantar de gesta, profe? Es una narración que pertenece más que nada o tiene origen ya no, este, en la Edad Media, en la Edad Media, por eso es medieval. Las epopeyas tienen un origen más que nada en la Edad Antigua, pero el cantar de gesta ya se origina más que nada en la Edad Media. Es una narración medieval en verso también sobre un héroe nacional, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, hablamos de héroes, incluso dioses, semidioses, o sea, personajes un tanto ya fantásticos incluso, ¿no? pero claro que en esa cultura se habla pues de dioses, envidioses, ¿no? Aquí ya hablamos de algo un poco más terrenal, un héroe nacional, por ejemplo, el cantar del Miosit, Ruy Díaz de Vivar era un infanzón, un hombre de carne y hueso, pues, ¿no? Que se destaca por sus hechos gloriosos, sus victorias, su valentía, su inteligencia, su prudencia, todos los valores positivos que le podemos atribuir a un héroe, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces es visto así el cantar del Miosit, sobre él, ¿no? Luego, posteriormente, ya muchachos, mira, empezamos a escribir en prosa, aparecen las novelas, ¿qué es una novela? Una novela es una narración en prosa de mediana o larga extensión y con presencia de una gran variedad de personajes, ¿no? Por ejemplo, tenemos Crimen y Castigo, Crimen y Castigo es una novela del gran, ¿no? novelista o escritor ruso Fedor Dostoyevsky y bueno, pues, ¿no? Es un libro, una narración extensa porque la historia es bastante amplia, ¿no? Este libro tiene muchas, muchas páginas, Incluso hasta dos tomos en algunas ediciones y gran cantidad de personajes también. Solo algunos que puedo mencionar, por ejemplo, de Crimen y Castigo es el personaje principal, Rodion Raskolnikov, ¿no? El que va a asesinar, como puedes ver en la imagen, a esta vieja usurera que le llaman a Leona Ivanova, ¿no? Entonces, la asesina porque él considera que ella, pues, es una persona que se aprovecha de la necesidad de las demás personas, ¿no? Por eso se llama, él vive de la usura, del engaño, ¿no? En este caso, de aprovecharse de otros, estafarlos, estafarlos, ¿no? Entonces, él considera que ella es un ser dañino para la sociedad, por eso que él se considera incluso superior a ella, a pesar de él ser muy pobre económicamente y ella tener dinero. Sin embargo, en lo moral, él se considera superior a ella, superior, y por eso toma una decisión, ¿no? Se determina a matarla, ¿no? Obviamente, no está haciendo lo correcto, pero de eso trata, ¿no? De que sucede un crimen, el asesinato de esta vieja usurera y luego viene el castigo, pues porque luego este señor va a tener remordimientos, va a sufrir por lo que ha hecho. En un momento, tal vez, ¿no? Vamos a decir, ¿no? De locura, de frenesí, ¿no? Al estar ya hostigado de tantos, de tantas necesidades económicas, incluso, ¿no? De sentir cómo la sociedad se está vamos a decir así, está degradándose poco a poco en sus valores, ¿no? Ya a nadie le importa lo que le pasa al prójimo o al vecino, al amigo o a cualquier persona, nadie ayuda, más bien todos se quieren aprovechar de eso, como lo hacía esta usurera, ¿no? Se aprovechaba de las necesidades, de esa carencia de recursos económicos para aprovecharse de ellos. eso le lleva a él, pues, a tomar esta decisión, lo que no es correcto, ojo, por esto, esta novela, que vamos a hablarla también en el curso, muchachos, más adelante, tiene que ver mucho con lo moral, ¿no? O sea, ¿es correcto o no es correcto lo que ha hecho? ¿Tú estás de acuerdo o no? ¿Cómo actuó, ¿no? Raskolnikov. Muy bien, bueno, pero esa es una novela y esta novela está escrita en prosa, como te das cuenta, y una novela tiene una larga extensión o mediana extensión, Mayormente son amplias las historias, ¿ya? Con muchos personajes, muchos sucesos, etcétera. En cambio, un cuento, que también pertenece a una especie del género épico narrativo, es una narración también en prosa, pero que se caracteriza por su brevedad. Son historias mucho más breves, ¿no? Cortas, nada más, ¿ya? Y la presencia de pocos personajes. Un ejemplo que tenemos por aquí para ti es este cuentito que le pertenece a Julio Ramón Ribeiro, Los gallinazos sin plumas, ¿no? Entonces aquí se habla de pocos personajes, tiene también una temática, pero la historia es breve, nada más, pocas páginas incluso en el libro, ¿no? Tú puedes leer este cuento, es bastante breve, ¿ya? Los gallinazos sin plumas. Acá tenemos a dos niños, Efraín y Enrique, dos hermanitos que viven en un barrio marginal de Lima y que tienen que sobrevivir así, ¿no? Recolectando basura, ¿no? Para poder alimentar al cerdo del abuelo. Su abuelo se llamaba Don Santos y tenía un cerdito al cual alimentaba porque él lo quería vender, pues, ¿no? Para poder obtener una buena ganancia, ¿no? Sin embargo, el abuelo pues no trabajaba, él hacía trabajar a sus pobres nietos, ¿no? Y ellos muy pequeñitos desde muy tempranas horas tenían que salir a las calles así como los gallinazos salen a buscar, ¿no? Carroña en los basurales, ¿no? Igualito ellos tenían que ir a buscar a los basureros, ¿no? Esos desperdicios que podían servir para alimentar al cerdo. De ahí el nombre, ¿no? Los gallinazos que para el autor serían esos niños sin plumas. ¿No? Al igual. Entonces, este cuentito es cortito y nos habla sobre eso más o menos. También vamos a ver este cuento en el curso, ¿no? Muy bonito, muy interesante y que nos va a llevar mucho a la reflexión también, ¿no? Cómo muchos niños tienen que vivir esa realidad. Ahora, ¿no? Este cuento data de los años 50 más o menos, pero ahora, año 2022, podemos ver que esa es la historia de muchos niños. Tienen que trabajar desde pequeñitos, prácticamente ellos no tienen esa infancia que debería tener todo niño, el de jugar, estudiar, divertirse y ser muy querido por sus padres, ¿no? Sino que tienen que vivir ya como adultos desde pequeños, trabajar, y si no trabaja, no comen. Y si no comen, pueden morir, ¿no? ¿Cierto? ¿Te das cuenta? Muy bien. Bueno, entonces, muchachos, bueno, así haciendo un pequeño comentario de cada obra también, porque lo que intentamos nosotros es que tú puedas pues tener esa curiosidad, ese hambre por leer estas grandes obras literarias, ¿ya? Ahí hemos visto algunas especies del género épico narrativo, ¿ya? Las epopeyas, los cantares de gesta, las novelas, los cuentos, por ejemplo. Bueno, pasamos ahora al otro género, muchachos, el género lírico. ¿El género lírico de qué trata? Dice, predomina ya la subjetividad, es decir, el autor, esto quiere decir subjetividad, ¿ya? Ya nos dice el autor, el autor, entonces, ¿qué va a pasar con el autor? Es el subjetividad, se refiere a que el autor se expresa desde su mundo interior, eso es ser subjetivo, cuando tú muestras tus sentimientos, cuando tú expresas de repente tus emociones, tu punto de vista, tu apreciación, una valoración que tú puedes dar, ¿ya? Y eso, más que nada, se puede expresar en el género lírico, la palabra lírico viene de la palabra lira, y antiguamente, muchachos, los grandes poetas expresaban, ¿no? sus sentimientos con la ayuda de este instrumento musical, la lira, es por eso que la poesía está relacionado mucho a veces a la música, ¿no? Incluso con las palabras, los versos, se quiere lograr esa musicalidad, ¿no? Esa armonía, ese ritmo, esa rima, con las mismas palabras, ¿ya? Entonces, la poesía pertenece al género lírico y el poeta, en este caso, el autor sería el poeta, va a mostrar su mundo interior, ¿no? Entonces, en el género lírico, ¿qué predomina? La subjetividad, la subjetividad. Hace empleo principalmente del verso, ¿no? Entonces, siempre los poemas están expresados, muchachos, en verso, por ahí. A ver, por ejemplo, tenemos aquí una de las rimas de su libro, pues, de rimas, de grandes poemas del gran poeta español romántico, Gustavo Adolfo Becker. A ver, dice, como se arranca el hierro de una herida, su amor de las entrañas me arranqué, aunque sentía al hacerlo que la vida me arrancaba con él. Mira, qué bonito suena, ¿no? Y, profe, ¿a qué se está refiriendo ahí ese poeta, ¿no? ¿A qué se refiere Becker cuando dice como se arranca el hierro de una herida? Por ahí. Bueno, imagínate, tú cuando lees un poema tienes que interpretar, pues, para eso los poetas ¿sabes qué utilizan para adornar en este caso los versos? Utilizan lo que llamamos las figuras literarias, las figuras literarias. Las figuras literarias son recursos, recursos estilísticos, ¿no? Que vamos a utilizar para adornar el mensaje, ¿ya? Figuras literarias como la metáfora, el símil, la hipérbole, que ya las vamos a ir viendo también en las siguientes sesiones, vamos a hablar sobre figuras literarias, ahora nos corresponde hablar más que nada sobre los géneros, sin embargo, ya que estamos hablando de poesía, podemos mencionar algunas, ¿no? Por aquí, por ejemplo, el poeta realiza una comparación, ¿no? Y compara eso, dice, como se arranca el hierro de una herida, imagínate, ¿no? Así como arrancas el cuchillo, ya el cuchillo está hecho de hierro, ¿no? Vamos, el hierro de un metal, ¿no? Así como arrancas el cuchillo de una herida, dice, su amor de las entrañas me arranqué, o sea, el poeta que está expresando su dolor, dice, compara al amor que él se tuvo que arrancar de su ser a pesar que le dolía y no quería, lo tuvo que hacer, y compara, ¿no? Ese dolor que él siente al arrancarse el amor de su ser amado como cuando te arrancas un cuchillo de tu cuerpo. Entonces, veis una comparación ahí, ¿no? Aunque sentía el hacerlo, dice, lo tuvo que hacer, dice, aunque sentía el hacerlo que la vida me arrancaba con él. Así como se quitaba el amor de su cuerpo, sentía que también su vida seguía, ¿no? se le duele tanto desprenderse de ese amor, tal vez un amor no correspondido, tal vez un amor dañino, tal vez un amor tóxico, como ahora decimos, ¿no? Un amor que no nos hace bien, sino más bien siempre nos tiene, nos puede tener en melancolía, tristeza, ira, dolor, y así no debe ser el amor, ¿verdad? Claro, ¿no? Si hablamos en un sentido idealista, ¿no es cierto, muchachos? Bueno, ustedes son bastante jovencitos, estoy segura que todavía no te has enamorado, pero sí tienes ilusiones, ¿no? A esa edad que tú tienes, a la edad que tú tienes ahorita, uno se ilusiona, ¿no? Claro, ¿no? Se ilusiona por ahí, conoces a un jovencito, ustedes jóvenes conocen a una señorita que, bueno, pues, ¿no? Les va a quitar un poquito el sueño, ¿no? Y a veces uno siente todos estos, ¿no? Todas estas emociones, todos estos sentimientos nos llenan y a veces nos inspiramos. Ese amor que puede ser correspondido o no correspondido es nuestra fuente de inspiración y aquí el poeta pues está inspirado y obviamente al parecer este poema habla sobre de un amor no correspondido, ¿no? Porque si no, ¿por qué se va a querer arrancar el amor de ese ser, ¿no? ¿Por qué, no? Seguro le hace daño, le duele, pues, ¿no? Pero tiene que hacerlo. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahí está, mira, los poemas pertenecen al género lírico y se utiliza el verso sobre todo, ¿no? El verso sobre todo. Por acá tenemos otro, ¿no? Ahora ya aquí un poquito tiene más que ver la temática sentimental, ¿no? Por acá hablamos de otro gran poeta, ¿no? Peruano, César Vallejo, su poema Los dados eternos, ¿ya? Y él ya también expresa su subjetividad, pero ya con una temática mucho más social, ¿no? Ya no tanto ese amor a una, el amor a una mujer, ¿no? Sino habla un poco ya temas un poco más filosóficos, ¿no? Habla de Dios, habla del hombre, habla del sufrimiento humano, habla de la falta de solidaridad, habla de la angustia, el dolor que podemos sentir a veces, habla del resentimiento, ¿no? Por ahí habla de todos, todas, de todos esos, esos sentimientos encontrados, mira, y a la vez contradictorios y distintos y ya en este caso abarca un poco más, ¿no? A ver, vamos a leer un poquito el, los versos que dicen aquí, dice, Dios mío, estoy llorando el ser que vive, me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado, tú no tienes marías que se van. Entonces, podemos notar por acá, muchachos, varias ideas. Primero, incorpora elementos religiosos, le habla a Dios porque se está dirigiendo a él, pero en un tono exhortativo, ¿no? Y además con un cierto resentimiento tal vez, ¿no? Como reclamándole algo, ¿no? Dios mío, dice, y expresando el dolor porque dice, estoy llorando el ser que vivo, o sea, Dios, estoy llorando mi existencia, ¿no? Lo que soy, pero ¿por qué, no? me pesa haber tomado de tu pan, tu pan, el pan como representación, pues, ¿no? Del alimento tal vez, ¿no? De ese insumo básico para nosotros, para la vida, ¿no? Vamos a decir simbólicamente, eso representa el pan, ¿no, muchachos? Pero este pobre barro pensativo, pobre barro pensativo, se refiere a él, ¿no? Al hombre, el hombre, tú sabes que es la creación, ¿no? Se supone así, de acuerdo a varias teorías, ¿no? Más que nada una teoría religiosa, ¿no? Dice, el hombre nació, pues, del barro y de la costilla, del hombre nace la mujer, y bueno, ¿no? Dice, pero este pobre barro pensativo, o sea, se está refiriendo a la creación de Dios, el ser humano. No es costra fermentada en tu costado, tú no tienes marías que se van. Entonces, por aquí, hace comparación, ¿no? De la gran, de la grandiosidad que puede existir entre Dios y el hombre, la gran diferencia, ¿no? ¿Quién es un ser grandioso? Dios, pues, y el hombre que es a su lado, nada, ¿no? Nada, ¿no? Pero por otro lado, también, él se pone en un nivel menor que Dios, sin embargo, le reclama, ¿no? A él, ¿no? A Dios, ¿no? por qué tal vez Dios, tú permites que tu creación esté así, ¿no? Esté mal, esté triste. ¿Te das cuenta? Entonces, él ya va mucho más allá, ¿no? Su poesía tiene otra temática, una temática social, incluso hasta, vamos a decir, con ciertos elementos religiosos, ¿no? Tú no tienes marías que se van, incluso un tono existencialista tiene este poema, ¿no? ¿A qué se refiere María? Como sabemos, María es la madre, ¿no? De Jesús, ¿no? Y es como él dice, no, tú no tienes marías que se van, es como que tú no tienes madres que se van, ¿no? Tantos seres humanos que a veces perdemos a nuestros seres queridos, y uno de nuestros seres más queridos siempre es nuestra madre, ¿no? De todos, ¿no? Creo que de todos los seres humanos, el ser que más valoramos, el ser que nos dio la vida, nuestra madre, hay un reclamo ahí. Este también es un poema, muy interesante analizar, obviamente solamente es una estrofa, igual que aquí, ¿no? Imagínate, ¿no? Más adelante vamos a hablar de Vallejo, y bueno, pues te vamos a hablar de todos estos poemas, ¿ya? Muy bien, entonces el género lírico, ahí está muchachos, siempre expresando la subjetividad, ¿de quién? La subjetividad, ¿de quién? Del poeta. ¿Por qué escribió así Vallejo? Pues profe, así se sentía él, ¿no? Se conmovía mucho con el dolor humano, ¿no? Y apelaba mucho a que el ser humano sea solidario con los demás. Y creo que era un ideal que él tenía, un sueño, y bueno, pues, lamentablemente en la actualidad vemos que esos ideales que tiene, o que tenía Vallejo, y que hasta ahora perduran gracias a su poesía, no se cumplen, estamos viviendo situaciones difíciles, ahora hemos vivido esta situación de la pandemia, ya bueno, vamos a decir que ya está controlándose, pero por otro lado vemos que mira, tanto nos hemos preocupado por salvarnos de un virus, porque la humanidad estaba en riesgo, y ahora ves por otros lugares guerras, guerras por motivos políticos, económicos, o sea, el ser humano a veces es tan egoísta, de falta esta solidaridad, que, ¿de qué sirvió salvarse de un virus? ¿no? Tratar de sobrevivir si ahora se va a matar por otros motivos tan vanos, ¿no? Tan intranscendentales, yo sé, motivos políticos, económicos, pero muchachos, ¿qué es lo que debe primar la vida, ¿no? del ser humano? Y muchos ahora están muriendo en esa guerra, ¿no? Te lo comento, ¿no? Todos sabemos sobre lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania, ¿cierto, muchachos? Bueno, pues, ¿no? ¿Qué diría Vallejo ahora, no? Con todo lo que está pasando, imagínate, ¿no? Cómo sería su poema, ¿no? A ver, tú escribe un poema como Vallejo, inspirándote en todo esto que estamos viviendo. Bueno, sigamos, muchachos. Ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar por aquí, mira, de las especies del género lírico. Vamos a tener tipos de poemas, por ejemplo, una oda. Una oda es una composición en verso que alaba e insalza o exalta un ser o un hecho, ¿correcto? Entonces, es como un poema de alabanza, algo así, una oda. Acá tenemos oda a la vida retirada, que le pertenece en este caso, pues, al sacerdote Fray Luis de León, ¿ya? Justo por ahí, ahí tengo un documento para que tú puedas visualizar un pequeño fragmento de este poema, ¿ya? Ahorita lo vamos a leer, lo vamos a compartir, pero voy a terminar aquí con estos dos puntos más. Otra especie literaria, muchachos, es la égloga. Es una especie que pertenece al género lírico, también es una composición en verso que recrea un ambiente pastoril. Más que nada, se encarga, pues, de reflejar el contexto o el lugar donde se desarrollan los hechos en el campo, los personajes son pastores y muchas veces la temática es amorosa, ¿ya? La temática es amorosa, ¿no? Expresa o nos cuenta las penas amorosas de estos pastores, ¿ya? Ahí tenemos el gloga primera que le pertenece, pues, al gran garcilazo de la vega. Y tenemos las elegías, son composiciones en verso que expresan el dolor por la pérdida de un ser querido. Por ejemplo, puede ser pérdida por la muerte o por el distanciamiento también, ¿no? De un ser querido, ¿no? A veces cuando un amor se termina, un amor ya, pues, no, no es correspondido, se aleja de uno, ¿no? Y ese dolor que puede sentir el poeta utiliza, lo utiliza como inspiración para, pues, escribir sus poemas, ¿no? Ahí tenemos al gran Pablo Neruda con su poema 20. Entonces, ¿tú quieres un poquito leer cada uno de estos? Bueno, aquí tengo un material que nos va a servir para poder, en este caso, recrear, ¿no? De qué trata cada uno de estos poemitas, ¿ya? Muy bien, a ver, entonces, voy a dejar de compartir un ratito y voy a compartir este archivo, ¿no? Este archivo que nos puede ayudar un poquito a deleitarnos, ¿ya? A ver, un momentito. Ya está, entonces, dejo de compartir y voy a compartir este Word por aquí, que tú puedes visualizar, voy a, un poquito a, agrandar la pantalla, ahí está, mira. Entonces, hemos dicho que las odas, muchachos, son poemas de alabanza, ¿no? En este caso, Oda a la vida retirada, así se llama, trata sobre, eh, como el poeta, en este caso, el sacerdote y poeta, fray Luis de León, escribe, alabando un poco la vida tranquila que se lleva en el campo, ¿no? alejado un poco de todo lo material, que a veces nosotros le damos demasiado valor a lo material más que lo espiritual, entonces, él como es un sacerdote le da mucho más valor a lo espiritual, ¿no? A esa tranquilidad que debemos tener, ¿no? Con nuestra alma, entonces, él le da, él realiza o compone un poema de alabanza a esa vida tranquila y retirada, fuera de la bulla, fuera de la ciudad, fuera de lo material. Vamos a leer solo unos versitos. Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido, ¿no? Y que sigue la escondida senda o el camino por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. O sea, para él, son muy pocas las personas sabias que huyen de ese mundanal ruido, ¿no? Y dice, qué descansada vida, la del que huye de ese mundo de dónde, y dónde mayormente muchachos hay bulla, pues ruido siempre. Un poco hay un contraste acá, pues, ¿no? Dónde hay mayormente bulla, movimiento, ruido, la ciudad. Entonces, él hace un contraste entre la ciudad y la naturaleza, o el campo, ¿no? O el campo, de cierta manera, ¿no? Alaba esta vida que se vive aquí y un poco, eh, critica a la vida, ¿no? de la ciudad, ¿no? De la ciudad. Muy bien, a ver, por acá seguimos un poquito, acá bajamos. Que no le enturbie el pecho de los soberbios grandes, el estado, ni del dorado techo, se admira, fabricado del sabio moro de jaspe sustentado. O sea, ese aquel que huye del mundanal ruido dice que no lo impresiona ni un techo dorado, ni el palacio de jaspe, es decir, de piedras preciosas, ¿no? Así como eran las fortalezas en la cultura musulmana de los moros, ¿no? Sabes que los españoles convivieron mucho tiempo con los árabes, ¿no? Y le dejaron, pues, también esa arquitectura, ese estilo de vida, ¿no? Y eso es lo que él dice, ¿no? Ese que huye del mundanal ruido no lo enturbia todo esto, ¿no? No lo enturbia el pecho, ni los lujos, lo suntuoso o lo material, o lo material, ¿no? Entonces, es una oda a esa vida retirada, a esa vida tranquila, a esa vida apacible. Ahora, ¿te acuerdas que hablamos de las églogas? Dijimos que son poemas pastoriles, en este caso, que están contextualizados más que nada en un ambiente natural, en el campo, y la naturaleza. Por ejemplo, la égloga primera le pertenece a Garcilaso de la Vega, y está dirigida al virrey de Nápoles. Y los personajes, por ejemplo, son dos pastorcitos que se llaman Salicio y Nemoroso. Leemos solamente estos primeros versos, ¿ya? Dice, que el dulce lamentar de dos pastores, Salicio juntamente y Nemoroso, he de cantar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso, estaban muy atentas los amores de paser olvidadas escuchando. ¿Qué te dice aquí en estos versos? Que hay dos pastorcitos que están llorando, lamentándose, en este caso, por penas de amor, y sus ovejas se han olvidado de comer, ¿no? El pasto, a eso le llaman pastar, ¿correcto? O paser, dice de paser. Olvidadas de comer, de paser, están escuchando atentas los lamentos de sus amos, ¿no? De los dos pastorcitos. Te das cuenta, entonces nos habla más o menos de ello, ¿no? Siempre de las penas amorosas de los pastores. Y por otro lado, yo te había hablado, y bueno, ah, para terminar la idea aquí, ¿no? Con las églogas, mira, date cuenta que los elementos que tú puedes ver en la composición del poema son elementos del mundo rural, ¿no? Del campo, ovejas, por ejemplo, ¿no? Ovejitas, pastores, ¿sí? Ahí está. Entonces, los personajes, los elementos que podemos ver pertenecen al mundo rural, al campo, ¿no? A la naturaleza misma, a la naturaleza misma, ¿ya? Muy bien. Ahora, por aquí, muchachos, vemos el poema 20 de Pablo Neruda. Vamos a leer solamente unos versos, nos gustaría leerlo todo, porque mira, es un poquito, ¿no? Largo, no voy a poder leerlo todo, solo los primeros versos. Dicen, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan, ¿no? Azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta yo la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Bueno, hasta ahí nomás, porque si no ya nos vamos de largo. Te das cuenta claramente que el poeta está melancólico, ¿no? Relación incluso a la noche con ese dolor o esa oscuridad que tiene en su alma, ¿no? Su tristeza. Habla de un amor perdido. Dice que antes se quería y ahora ya no, ¿no? Ya no, ¿no? Ya la ha perdido, dice, ¿no? Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, ¿no? Entonces claramente se evidencia la melancolía del poeta, ¿no? Ese alejamiento de su ser amado, ¿no? Un amor no correspondido. Muy bien, bueno, eso es lo que corresponde, muchachos. ¿Y esto qué era? Esta es una elegía, ¿no? El poema 20 es una elegía, es cuando el poema te expresa la pérdida de un ser amado, de un ser querido, ¿no? Pablo Nerud escribió este poema 20, es una elegía. No te olvides. Bien, ahora volvemos, muchachos, a nuestra diapositiva y continuamos con el género dramático, ¿ya? Género dramático. Bueno, hemos visto aquí, ya hemos terminado con la elegía, vamos a presentar nuevamente nuestra diapositiva. Ahí está. Ahí está. Pasamos a este género, muchachos, el género dramático. ¿Del género dramático de qué trata, profe? Bueno, vamos a ver. Se caracteriza, se caracteriza principalmente, dice, porque está hecho para la representación, vamos a poner el puntero para que se visualice mejor, ahí está. Para la representación frente a un público, vamos a representar escenas, acciones frente a un público, obviamente representadas por personajes, ¿no? Personajes, ¿ya? Se emplea el diálogo y el movimiento de los personajes, para ir desarrollando las acciones. Se caracteriza por ser subjetivo y objetivo. Por un lado, muchachos, vamos a decir subjetivo, ¿en qué sentido? Porque vamos a expresar, en este caso, por ahí, o dar a conocer, o dar a conocer, dar a conocer, el pensar, de repente el sentir de los personajes a través de los diálogos, ¿no? De los monólogos podría ser, de repente un personaje sale a escena y empieza a decir un monólogo, es decir, una conversación consigo mismo, y bueno, supongamos que en el monólogo él se lamenta por algo, ¿no? O expresa su sentir. Entonces, por ahí yo me voy a relacionar con lo subjetivo del personaje, con su mundo interior. Pero también vamos a ver que en el teatro, en este caso, en el género dramático, en las puestas en escena, hay un, de repente, un argumento, o un narrador que podría aparecer como una tercera persona que te está contando los hechos. ¿Ya? Entonces, a través de los diálogos se describen los hechos, los acontecimientos, y eso ya está relacionado con lo, vamos a decir, objetivo. ¿Ya? Entonces, el que compone o el que escribe una obra de teatro, crea un guión, ¿no? Y ese guión se compone por los diálogos de los personajes, y así te va describiendo, va desarrollando las acciones. Eso ya se va a relacionar con el objetivo. Pero cuando ya puedo darme cuenta, ¿no? Del sentir de uno de los personajes a través de un monólogo, por ejemplo, ya me relaciono con lo subjetivo ya del personaje, que es lo que está sintiendo él. ¿Ya? Entonces, se caracteriza por ser objetivo y subjetivo a la vez. Podría ser, ¿ah? Podría ser. A ver, vamos a ver por acá, muchachos. Este pequeño fragmento, en este caso, o este diálogo, de dos personajes de una obra dramática muy importante de nuestra literatura quechua colonial. Por ejemplo, se llama Ollantay. Y los, mayormente las obras de teatro están divididas en actos, en jornadas, en escenas, ¿ya? Entonces, este acto primero, la escena primera ocurre en este lugar. Siempre te van a situar un lugar, un espacio, ¿ya? Dice, se da en la gran plaza en el Cusco, con el templo del sol en el fondo. La escena tiene lugar ante el vestíbulo, la entrada del templo. Vestidos característicos de la época incaica. O sea, los personajes están vestidos con la, con su vestidura es de la época incaica, ¿no? Así, tal como puedes ver aquí en la imagen. Sale este personaje llamado Ollanta, con manto bordado de oro y la masa al hombro, así como puedes visualizar. Y tras él sale Piquichaki. Profe, ¿quién es Ollanta? ¿Quién es Piquichaki? Bueno, cuando veamos la obra Ollantay, ahí vamos a hablar un poco más detenido. Esta obra trata de un general llamado Ollantay, que se revela ante el inca Pachacútec, por defender su amor por la hija del inca, que se llamaba Cusicouyor. Como el inca lo considera él de menor jerarquía, no pertenece a su círculo social, ¿no? A su nivel o a su estatus social, o a la nobleza, en ese caso que se manejaba, ¿no? En el incanato, lo desprecian. Y por ese desprecio, y porque no lo dejan a él estar con la mujer que ama, él se revela. ¿Y quién es Piquichaki, profe? Piquichaki es un personaje que es el sirviente de Ollanta. Y hace del personaje gracioso en la historia. Le va a dar esa chispa de comicidata en la historia, ¿ya? Un poco desobediente, imprudente, inoportuno, no confianzudo, ¿no? Así es el personaje gracioso, que a veces inserta en algunas obras de teatro. Leamos un poco el diálogo. Dice, Ollanta, ¿has visto Piquichaki a Cusicóyor en su palacio? O sea, su amada, la hija del inca. Y Piquichaki le responde, no, que el sol no permita que me acerque a él, allá. ¿Cómo no teme siendo hija del inca? Le dice Piquichaki Ollanta. Y Ollanta le dice, aunque eso sea, siempre he de amar a esa tierna palomita. A ella sola busca mi corazón, ¿no? O sea, a él no le importa, no tiene miedo, ¿no? Así sea, la hija del inca, él la ama, y siempre va a estar ahí tratando de estar con él. Y Piquichaki si es cobarde, pues dice, ¿cómo no le temes, no? A que es la hija del inca, ¿no? Dice, por eso dice él, que el sol no me permita acercarme por allá, dice, ¿no? Porque si no, ¿qué me puede pasar? El personaje se caracteriza por ser así cobarde, un poco, ¿no? Flojo, desobediente, contestón, ¿ya? Así es. Bien, entonces podemos ver las características del género dramático, profe, el uso de diálogos, el uso de personajes, también siempre una escena, un lugar donde se dan los hechos, ¿no? Así es. ¿Cuáles son las especies, muchachos, que vamos a encontrar en el género dramático? Tenemos principalmente estas tres especies literarias, las tragedia, la comedia y el drama, ¿ya? ¿Qué es una tragedia? Una tragedia es una pieza dramática de carácter solemne con un final funesto, o sea, un final trágico, infeliz, ¿ya? Puede desencadenarse en muerte, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos esta tragedia griega, por ejemplo, Edipo, rey del gran Sófocles, ¿ya? Una tragedia que termina en muerte, ¿no? En este caso, y él termina arrancándose los ojos para poder pagar sus culpas, o sea, su final no es nada bonito, ¿no? Muy triste, muy triste. Luego vamos a leer un poquito el fragmento de él. Una comedia es una pieza dramática que se centra en hechos festivos, o sea, alegres, cómicos, jocosos, o burlescos, y mayormente va a tener un final feliz, gracioso, un final de reconciliación, donde todos, bueno, se perdonan, y todo termina bien, ¿ya? Y en los hechos, en las acciones que se van desarrollando, siempre hay hechos graciosos. Por ejemplo, tenemos la comedia de Manuel Asencio Segura, un gran dramaturgo peruano, ¿no? La obra Ñacatita, ¿ya? La comedia Ñacatita, que trata sobre una vieja chismosa, alcahueta, cucufata, estas de las que se ponen mano en el pecho, y dicen, ¿no? Que son muy religiosas, van a la iglesia todos los domingos, pero al final son cizañosas, ¿no? Son, este, mentirosas, ¿no? Por ahí chismosas, ¿no? De eso trata Ñacatita, ¿no? En una familia de clase media limeña, cómo se va y se entrometen los asuntos de esa familia, ¿no? Ñacatita, y todo por, por entrometida, y también por conveniencia, por conveniencia, ¿no? Por otro lado, tenemos a los dramas, ¿no? El drama es una pieza dramática, que comienza de manera trágica, pero termina con un final feliz, o sea, combina la tragedia y la comedia. Un drama, combina la tragedia y la comedia. Pueden haber acciones o hechos funestos, tristes, en el desarrollo de la obra, pero al final termina bien, ¿no? Un final feliz, una reconciliación también posiblemente. Ahí tenemos el gran drama La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca, un dramaturgo español, ¿no? ¿Cómo, cómo termina bien esta obra? Trata pues de un príncipe que desde que nació fue encerrado en una prisión, todo porque al papá, al rey y a la reina le había dicho el oráculo, antes mucho creían en esto del oráculo, en la edad antiguo, por ejemplo, y también en la edad media, por ahí, el oráculo le había dicho, pues, oye, ese niño que van a ser de ustedes, el príncipe, los va a, va a ser autoritario, malo, ¿no? Un príncipe autoritario, tirano, incluso va a poder, va a poder atentar en contra de ustedes, y por ese miedo, por esa, por ese vaticinio, ¿no? Que les da el oráculo a estos reyes, ellos deciden a él encerrarlo, encerrarlo, más que nada el padre, porque el niño, incluso cuando nace, la madre muere, en el parto nomás, entonces el papá tiene miedo, dice, oye, mira, ni bien nace, ya está causando desgracias, entonces seguramente lo que dice el oráculo es cierto, entonces lo voy a encerrar, y ese niño crece hasta adulto encerrado, no conoce a las personas, solo al que va y lo, lo alimenta, lo instruye, lo educa, y es la única figura humana que él ha visto en toda su vida, lo aíslan de su libertad, le quitan su libertad, ¿no? Entonces de eso trata esta obra, y ese, y ese joven dice, pues, la vida es sueño, porque a veces no va a saber si él está despierto o está soñando, ¿no? Tiene ese conflicto entre la realidad y el sueño, por los acontecimientos que se van a ir desencadenando, también vamos a hablar de esta obra, muchachos, en el curso, muy interesante, bueno, ahora, para terminar ya, ya ahorita vamos a terminar, chicos, con esta parte, un pequeño fragmento, pues, de, vamos a ver por acá, unos pequeños fragmentos, de cómo es una obra de teatro, más que nada, para que veas, más que nada, para que veas, la estructura, ¿no? De una pieza teatral, ¿sí? De una pieza dramática, por ejemplo, acá tú puedes visualizar, tenemos, Edipo Rey, ¿no? Entonces, siempre vas a ver los diálogos, por ejemplo, ¿no? aquí estos personajes, entre el pastor y el mismo Edipo, eh, hay, heme aquí ante una cosa horrible de decir, Edipo, y para mí también horrible de oír, pero sin embargo, tengo que oír, pastor, se decía que era hijo de Layo, pero ella está en su casa, tu mujer te diría mejor que nadie, ¿cómo fue eso? ¿Te lo dio ella? Sí, Rey, ¿para qué? Para que lo hiciera desaparecer, para matarlo, una madre desgraciada, por miedo de horribles oráculos, Edipo Rey también trata esto de los oráculos, ¿no? La desgracia de Edipo se centra en lo que dijo el oráculo, pues también, el pobre desde pequeñito ya, tenía un destino funesto, ¿no? Su destino ya estaba marcado ya, por los dioses, y bueno, si te das cuenta, ¿no? Los diálogos siempre, los diálogos, en la vida y sueño también, mira, aquí te presentan a los personajes, Rosaura, Segismundo, que es el príncipe al cual lo encierran desde pequeñito, Clotaldo, Estrella, Clarín, Basilio, Astolfo, y luego empiezan los diálogos, Rosaura, como conversa con Clarín, por ejemplo, en Ñacatita, es una comedia dividida en cuatro actos, y también se te presentan los personajes, Ñacatita, Don Alejo, Doña Rufina, Don Manuel, Doña Juliana, Juan, Mercedes, el criado, Don Jesús, y siempre te colocan así un poquito, ¿no? ¿Dónde se da la escena? Dice la escena es en Lima, en casa de Don Jesús, exactamente, dicen la sala, la sala decentemente amueblada, con puertas al fondo y laterales, y empieza la obra, escena primera, salen Don Jesús y Doña Rufina, y empieza el diálogo entre ellos, Don Jesús y Doña Rufina, entonces te das cuenta, mira, cómo se da, algo que también te puedes dar cuenta que por ahí, ¿no? En el caso del teatro, se pueden expresar en verso, los diálogos, o también en prosa, pueden combinar, puede combinar, ¿ya? Bien, muchachos, bueno, hasta aquí sería pues la parte teórica, ahora lo que corresponde, en este caso, es que tú desarrolles tu práctica dirigida, vas a tener un tiempo para que puedas resolver, y posteriormente vas a ver lo que es la resolución, con la práctica dirigida, también conmigo, ¿ya? En un siguiente video, en un siguiente video, hasta aquí en la parte teórica, espero que haya sido de tu comprensión, y yo me despido, muchas gracias por su atención, y conmigo será muchachos, hasta una próxima oportunidad, ¿sí? Muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!